buenas saludos a todos bueno voy a hacer una serie de vídeos hablando del cps de la de la aplicación cps para open gd de cómo configurar y aplicando un poco así rápidamente para qué sirve cada cada cosa voy a ir rápido concreto y sencillo vale para que todo el mundo lo entienda bueno lo que he hecho ha sido he hecho un nuevo cps le he dado aquí he hecho nueve cps le he dicho que aceptar y se borra todo cps se borra todo vale se pone por defecto este es el cps por defecto de la aplicación digamos que el cps estaría vacío vale aquí vale pues nada yo yo lo enfoco esto a los equipos que tienen pantalla en color porque los equipos que tienen pantalla en color tienen la ventaja de que tienen más memoria y entonces la memoria esa extra que tienen metimos ahí digamos la base de datos de todos los radioaficionados que esto ya lo aplicaremos para adelante vale en cualquier caso yo voy a aplicar un poco lo que es todo este menú hoy en el primer vídeo y en próximo vídeo iremos hablando de lo de las diferentes opciones de arriba hoy en principio de aplicar lo que es esto solo voy a explicar lo que es esto haré un canal para que para que veáis cómo se hace haré una zona para que veáis cómo se hace sube rápido y a partir de aquí pues vosotros mismos vale bueno en principio primero todo aquí abrimos esto aquí meteremos nuestro indicativo yo voy a meter el mío y el vídeo vale cada uno su vídeo 2 14 lo que sea 2 14 3 yo por ejemplo y lo que sigue no voy a seguir porque sólo es a modo de ejemplo aquí tienes que meter el indicativo y el líder y le dais a cerrar vale si lo abrís ya está se queda guardado vale siempre lo abrís metéis y cerráis y se queda guardado el elemento de inicio vale pues aquí de esto la línea 1 yo pondría aquí en la línea 1 pondría aquí habéis visto que dejó un espacio vale borró y dejo un espacio vale luego explico por qué pondría tony mi nombre y 3 victor y en la línea 2 no pongo nada vale ahorro vale ok lo de habilitar contraseña de encendido no voy a aplicarlo porque si se pone aquí y se activa y se mete una contraseña aquí pues cuando el walkie luego grabamos está el walkie cuando el walkie arranca te va a pedir la contraseña tiene poca explicación no la verdad me ha hecho gracia no yo esto siempre en esto y tony el atrevisto esto luego es lo que sale en el tal que alias el tal que alias si no sabéis lo que es bueno ya lo explicaré he puesto un espacio al principio porque si no en el brad master se ve mal porque en el brad master en el dabbos sale el tal que la alias de cada uno vale yo mi caso de canal quiero que sea tony el atrevisto aquí puedes ponerte tú si tienes un apodo el apodo manolito grillo lo que sea no tiene nada que ver yo me he puesto tony porque soy tony y atrevisto porque quiero que se vea también el tal que el área se utiliza para posicionamiento de aprs digital es el posicionamiento de aprs digital y yo creo que salga tony y atrevisto en el posicionamiento de aprs digital vale porque es el mensaje que envía el walkie vale no continuamos vale volvemos a cerrar si os fijáis ya se ha guardado le pico aquí dos veces y está dentro ya vale acordaros información básica bueno pues aquí 146 perdón 144 a 146 que nuestro nuestra frecuencia no hay 430 a 440 si alguien quiere transmitir fuera de banda con el walkie pues que lo deje como estaba pero yo igual que se están cerrados de banda yo no tramite fuera de banda porque soy un tío legal vale entonces pues hay que ponerlo así pero si no pues lo dejáis como estaba como queráis cada uno como quiera vale yo lo dejo así en el tema de configuración de dmf no toco nada lo dejo por defecto el tema aprs no lo voy a hablar ahora el tema de aprs por qué cargaré la configuración en próximamente y os explicaré por qué no y cómo y cuándo y dónde esto esto del aprs es para el aprs analógico para el digital no tiene nada que ver sólo para el analógico para cuando vamos con el walkie en fm la prs la configuración está de aprs sólo es para fm vale en la prs de toda la vida cortamos aquí esto lo dejo no lo voy a hacer ahora porque hay que dejar un apartado sólo al aprs y explicaros cómo funciona luego también en el menú del walkie y demás aunque ya hice una explicación pero bueno compartimos por ahí más información y entonces aquí vamos a lo que vamos contactos digitales por defecto ya te trae aquí el el oro aquí le llaman parro no que es en inglés y te trae ahí unos tejeres de el open gd no y el 91 y el 9 si ya te viene por defecto en cuando tú aquí le dices nuevo arriba ya te sale lista de canales bueno listas de grupos pero que yo esto no lo utilizo luego se explica diré por qué y las zonas te viene una zona por defecto con lo cual con esto que tiene aquí el el cps ya se puede hacer funcionar todo vale pero yo quería que empezó por dónde empezaría yo pues yo empezaría por aquí por zonas lo de arriba lo obvio porque esto me da igual lo de los contactos me da igual porque yo no los utilizo vale porque lo hago todo desde el teclado porque dándole simplemente dándole a la madilla ya le metes el tejer que te da la gana no tiene por qué estar aquí no hace falta o sea que al final bueno si te quieren meter alguno luego explico cómo meterlo pero bueno no lo explicaré yo por dónde imaginaros venga vamos a tener el 214 donde le picamos aquí y aquí le hicimos añadir y le hicimos con un número contacto pues este eje 214 tal cual vale llamada y después 214 214 muy rápido a él llamada grupo porque es un teje no hay una llamada privada es un grupo en los deseados dice igual el que nosotros tengamos seleccionando si lo ponemos en desayunos desactivado es el que nosotros tengamos en el walkie vale con lo cual no le asignamos ninguno mejor cerramos ya lo tenemos veis que ya está aquí abajo se ha guardado aquí abajo ninguno no queremos ninguno es lo porque quiere decir que no tenemos ninguno porque va a funcionar en los dos funcionará en el que tengamos seleccionado cerramos fijaros que ya está aquí el contacto vale muy muy rápido pero bueno no me ha gustado porque le tendría que dejar un espacio porque quede más bonito vale lo pongo aquí lo tiene espacio y ya está guardado ya queda como los de arriba veis hay que tener un poco de vista y de gusto en estas cosas vale seguimos tendría un tejer 214 y aquí ahora voy a hacer un canal bueno primero voy a hacer una zona y la zona la voy a hacer espérate que le da donde no es aquí le pico aquí añadir añadir beige botón de la derecha hay que ponerse encima de zonas le damos aquí le hicimos añadir y ya se añadió una zona vale entonces esta zona por ejemplo de esta zona de aquí quiero que se llame la zona ea3 3 víctor y cerramos y ahora ésta quiero que se llame y dólares por ejemplo vale y cerramos ya se guarda fijaros que ya están asignados los nombres de zonas vale zonas que luego podemos meter dentro de esa zona canales y podemos crear desde el web que en la zona que estemos canales y se guardará en la zona una zona es un grupo de canales digámoslo así que le mete tiene ninguno el que queramos nosotros bueno como ya tenemos zonas ahora vamos a crear canales lo mismo botón de la derecha no aquí no aquí se abre de otra forma es que no funciona siempre bueno repito aquí botón de la derecha no eso es ahora la zona aquí le picamos a canales y se abre otra pantalla de canales entonces aquí añadir Analógico no lo quiero digital en nombre de canal yo que sea hot spot hot spot yo que sé 4 34 0 0 0 0 esa sería la frecuencia no evidentemente aquí 4 34 vale la copiamos aquí al darle se copia la otra que pues estoy aquí puesto lo que no es puesto lo que no es 4 34 veis en la frecuencia de rx y ahora le picamos aquí sí que se copia en el tx en la misma porque eso en simplex que potencia master master en la que seleccionamos en el walkie si le ponemos master en la que le seleccionamos en el walkie si le ponemos 5 vatios y 4 vatios la que tenga el walkie tiempo tiempo siempre que poner aquí el tiempo tiempo hay que poner el 180 segundos siempre siempre 180 recordar vale porque si os pasáis de 180 segundos en dmr o van a mutear vale lo de la latitud longitud esto sería por ejemplo si un repetidor bueno vuestra latitud y vuestra longitud aquí debería de poner porque luego lo cual que os puede mandar os puede marcar la distancia si ponéis un repetidor en este caso no voy a hacer nada voy a poner aquí 0 0 y 0 y si ponéis un repetidor vale si ponéis el repetidor y poner la latitud y longitud donde está el repetidor cuando vayáis andando por ahí con el gps activo igual que vamos a marcar la distancia donde está el repetidor vale en pantalla si lo configuráis bueno modo digital las frecuencias el tiempo el código color el 1 siempre el 1 porque nosotros siempre usamos el 1 esto acordaros contacto no le asignó ni grupo de rx ni ni el lot tampoco da igual vale el tarque alias texto lo vamos a poner por texto que lo tengo ya que es el texto cometió antes de arriba vale y el de los los 1 y grupo ninguno de m rey de si no queréis ninguno luego lo podéis poner en el walkie o si no pone bueno aquí cuidado no hay que poner nada porque si ponéis y forzar de m o no aquí forzamos de m o no tampoco hace falta el m r por si quisierais cambiar el el y de otro y de diferente no pero como ya lo tenéis en el web y nada olvidaros vale vale esto lo dejamos también sin activar nada activado y entonces ya el nombre ya acordaros que es un hot spot porque tenemos un juego de spot en el cuadro 34 nosotros aquí en casa cerramos y ya lo tendríamos ahí vale en el segundo canal entonces ahora dice ostras lo quiero meter en ella 3 victor este canal lo quiero meter aquí arriba nos vamos aquí arriba y veis este este de aquí este lo añadimos y éste lo borramos bajar y borrar vale es un poco peleagudo no lo he explicado pero habéis visto cómo lo ha hecho siempre tiene que tener uno en la zona en la zona siempre cuando la crea ya coge el primero por defecto vale siempre pero yo lo he dicho si ella es de aquí aquí el que yo he creado y luego el que había lo he quitado añadir y borrar es un poco raro esto pero bueno en cualquier caso ahora si abrimos la zona veis que te está el de hot spot y en la zona de repetidores no hay ninguno pero en la zona no sé porque se ha metido antes ninguna tampoco fijaros que de repetidores ninguna porque era la zona 1 le cambió el nombre de verdad era la zona 1 con el chale el 1 y por defecto ya sale así pero yo le cambiaba el nombre estoy engañando aquí vale cuando queréis una zona está vacía por defecto fijaros que la de repetidores está vacía vale y la de a3 victor pues está el hot spot que yo tengo vale aquí sale el nombre fijaros este es el nombre y en el de a3 victor la zona de a3 victor está el que hemos metido bueno ya está ya tendríamos una zona con un canal dentro está la lista de canales lo cerramos vale fijaros los canales listas que hago aquí dos veces en la lista de canales con el color 1 el eslo 1 por defecto da igual en torno de requinada de esto sería de cts y todo aquello sería para el tema de fm pero aquí estamos en modo digital vale esto es digital que por cierto donde pone a digital si aquí lo ponemos de quitar vale seguimos ya no se explicó nada más porque claro esto es otro canal otra zona otro canal otro canal otro canal otro canal y otro canal vale bien fácil aquí he hecho un canal en simples pero bueno que si este simplex aquí evidentemente hay que poner en menos 9600 no al contrario aquí sería menos 9600 aquí vale recordado lo que luego de la potencia máster es la que tenga el walking por defecto y si no pues le podría ser si es un repé le puede poner los 5 vatios y por defecto cuando cambies ese canal ya se ponen los 5 vatios lo que pongáis aquí cuando entréis en el canal lo tendrá luego lo podéis modificar una vez que tiene el canal desde walking pero si no si no ponéis nada y en el hueque tenéis un vatio cuando cambie de canal y seguirá estando un vatio yo aconsejo no por nada luego seleccionamos en el hueque yo creo que está bien claro que los alumnos de merri y de nada porque el de merri y de ya lo coge de aquí arriba si os fijáis ya lo coge de aquí arriba si ahora esto lo guardo es curioso es de que aquí ponéis que 177 bueno vamos a mirar el lucido cuando acabe a lo explico eso vale un feo el a el a está en analógico en 145 vale yo aquí también le pongo 180 segundos porque los repetidores de fm también están y bueno y si no pone nada aquí no te sale contador en pantalla que a mí me gusta mucho porque el contador te sale en pantalla cuando hablas cuando hace ptt tú ves el contador y que empieza a contar en pantalla en el open gd y entonces queda muy bonito entonces siempre hay que poner el tiempo vale y si quieres seguir hablando suelta y vuelve a darle y se resetea el contador vale los pasos los pasos nosotros si fuera un repetido dos y medio pero si no pues bueno pues paso de 10 no sé qué quiere pasar paso de 5 para que vaya cambiando de 5 en 5 el ufo pero luego en el hueco y también se puede cambiar repito volvemos a lo mismo ancho de banda 25 pero si estáis en 12 y medio teóricamente vale bueno hacer lo que queráis pero teóricamente en el rep se tiene que transmitir en 12 medios en fm estrecha digámoslo así vale frecuencia haciendo cuando esto sería el ufo que luego de esto pues bueno aquí todo lo demás desactivado no hay nada que activar ni tono ni nada vale cerramos el ufo a y el b yo que sé lo vamos a poner en digital fíjate está en digital también le ponemos aquí el tiempo al contrario le damos arriba 180 vale aquí los pasos también los podemos ver en 5 y aquí no te deja esto no te deja tocar esto vale y nada con el color 1 ya está por defecto un grupo del máster bueno eso da igual porque funciona de manera lo cerramos vale fijaros el ufo a está en analógico y el ufo b está en digital luego es una tontería esto es como cuando tú lo grabas que se pone por defecto pero luego tú lo puedes cambiar en el walkie vale bueno ya lo tendríamos configurado he hecho pocas cosas ahora lo que lo primero que haríamos seríamos sería archivo guardar guardamos y le voy a decir yo le voy a decir aquí sí aquí que se llame 3 victor y aún prueba prueba vale y lo guardamos lo guardamos ahí en donde se guarde lo guardo aquí mismo guardado con éxito ahora abrimos y veréis que ocurre cuando lo abramos ya ha cambiado aquí el nombre veis claro coge el nombre de aquí eso lo que quería que queráis ya ha quitado el nombre de gd77 y agua o ha puesto vuestro nombre arriba porque es muy listo el programa y se da cuenta que el indicativo de a3 victor pues se le pone ahí en pantalla a 3 victor un detalle para que no penséis que está equivocado no si os fijáis a abierto el mismo que guardado el a3 victor prueba ya se la guía de a3 victor veis veis que bien bueno ya no sigo con el tema dejamos aquí el tema del cps de momento y este sería el cps número uno de los vídeos que voy a hacer y bueno hemos creado la configuración general aquí podríamos el id entero completo 214 3 lo que tengáis o 214 lo que tengáis vale hay que ponerlo entero elementos de inicio aquí texto y un espacio en blanco por delante porque si no en brandmaster se come un carácter vale con lo cual si le dejáis un espacio sale completo vale aquí no he tocado nada por defecto esto no se toca el aprs tampoco en contactos hemos creado en contactos digitales hemos creado el tg de 214 podéis crear aquí el tg que os dé la gana yo no haría ninguno no no haría ningún tg porque es muy fácil meterlo desde el propio walkie aunque no lo tengáis dentro no tenéis por qué tenerlo dentro vale el walkie recibe todo porque como le puede quitar el filtro de tg si le quitas el filtro de tg recibe todos los tg da igual que lo tenga o no vale yo en eco de plus contra menos cosas mejor si te puedes crear una zona con repetidores y cocote spot y algunas memorias que o repetidores por ejemplo añadimos una zona aquí le hicimos que se va a llamar repetidores fm fíjate venga ya está hecha ya está guardada aunque no haya nada dentro pero repetidores de mr repetidores fm vale pmr añadir me pongo encima con el botón de la derecha y añadir vale venga si queréis usar el walkie fuera fuera de frecuencia pmr que sé que mucha gente que lo utiliza ya está ya está hecha luego haríamos los canales de pmr aquí abajo añadíamos canales acordaros que aquí se entra por aquí añadimos añadimos añadir añadir y primero uno dos tres cuatro cinco seis la frecuencia tal es bien sencillo vale el tema de los primeros ya los tengo yo he hecho en el genérico mío que lo compartí en el grupo bueno canales lo mismo ya lo explica los vfeo esto ya no se toca porque ya queda configurado luego todo esto de aquí arriba vale si os fijáis lo he cerrado todo bueno da igual esto de aquí arriba guardar abrir csv exportar csv importar csv añadir ya lo hablaremos más más adelante vale configuración aprs dtmf contactos aquí hay tela es bueno aquí lo de las zonas básicas lista de zonas vale es lo mismo que por aquí abajo cuando yo he ido picando vas al mismo sitio vale programar leer escribir esto es para leer y escribir programar el cps esto que hemos creado meterlo en igual que meterse al agua aquí o leerlo desde el igual que vale leer por lo lee y escribir por lo escribes el cps el code plug el code plug desde aquí lo lees del cual que hoy lo escribes en igual que el code plug vale vista en árbol que yo lo tengo puesto vista en árbol barra herramienta esto por defecto no es que lo tenga yo puesto por defecto ya sale así tipo tipo de radio bueno pues yo utilizo un 390 pues tengo que tener seleccionado esto porque aquí el v380 el rd es lo mismo vale en tema de extras hablaremos idiomas español ya lo tenía pero bueno hablaremos de este tema vale el tema de extra y hablaremos el tema de aquí venga pues no me enrollo más un saludo espero que os haya gustado el vídeo y no haya sido muy pesado no sé el tiempo que llevo grabando pero yo creo que mucho demasiado saludos cordiales y que que lo disfrutéis ya seguiremos hablando y a tres victor saludos a todos los días y y y y